¡Suscríbete al canal! Nosotros no tenemos que ir de aquí. Aquí lo importante es que usted esté bien. ¡Suscríbete al canal! Es decir, que yo tengo que infiltrarme a la guerrilla, cosa que ya es bastante difícil. Yo creo que en tan poco tiempo eso no es posible. ¡Me duele mucho que le diga lo perro que es! ¡Se ve en el favor y me respeta! ¿Y yo qué? ¿Me voy a pegar otra vez? Yo ya estaba como... como mal amarrada, entonces yo traté de asegurarla. ¿En serio? ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! ¿Qué va? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Usted no se imagina la pinta que yo me voy a comprar. Es que mire, yo voy a dejar a todo el mundo con la boca abierta en esa fiesta. Porque es que aquí donde usted me ve, a mí lo que me falta es ropita. ¿Sí o no, bombillo? Usted está muy loco así, ¿cree que yo me voy a despedir? A ver, mamá. El homicidio cometido es la persona de la legítima esposa... ¡No la oigo! El homicidio cometido es la persona de la legítima esposa o de un descendiente suyo que haya sido sorprendido en acto carnal. ¡Espira! ¡Abra la puerta! ¡No me acose, que es que así es peor! ¡No camines ahora ya! ¡Que no! ¡Que no! Mira, yo me quedo aquí. ¿Aló, Leo? ¿Todavía sigue por allá? Sí, sí, es que la tarea está muy difícil. A mí me parece que todo no sirve. ¡No, a mí me parece que todo no sirve! ¡No, a mí me parece que todo no sirve!